¡Suscríbete! Para mí, que me romperás en dos el corazón Y quererte enseñar a una maldición Que ahora me haga indiferente, que te olvides simplemente Porque dicen que me vas a hacer sufrir Lo que no saben es que eres tan diferente Que eres todo lo que a Dios le había pedido Que juramos estar juntos para siempre Que te amo pero no lo han entendido Y es que no saben que te has vuelto mi locura Que al besarte es cuando más me siento vivo Que en tus manos las heridas se me curan Que vivir sin ti ya no me haría sentido Que aunque digan que tú no eres para mí Yo me quedo aquí contigo Hasta que llegó el abogado de oficio de la mielera Pues así como de oficio, de oficio, no, ¿eh? A ver, déjalo pasar Buenas noches, comandante Me contó mi patrona que la señorita Pilar se quedó ciega ¿Por qué? ¿Por qué una alergia? ¿No me digas? ¿Vos? ¿Sócrime? Yo estaba segura que eso era una mentira De esa muchacha para acercarse a Rodrigo No, señora Corina, no A mí me podrán decir que es una alergia o qué sé yo Pero a mí no me quitan de la cabeza Que se quedó ciega por un hechizo de la maldecina Así mismo ¡Qué bárbaro! ¡Qué rico huele! Me encontré un poquito de pollo deshebrado en el refri Y se me ocurrió hacer estas enfrijoladas ¿Puedo probar? Pues a ver si le pasas la receta a Epifania Porque tú no te vas a encargar de esto, hija Oye, ma, ¿sabes qué? Yo creo que nos podría ayudar a poner en orden los archivos Ya ves que tenemos un relajo en el sótano Lo que ustedes me digan A mí ningún tipo de trabajo me molesta Me encanta la cocina Espero que Epi no se moleste si se la pido prestada Porque a lo que era Xochitl, no No sabe, no le sé ninguna gracia Una vez, hasta con el hijito, mamá No, no le entiendo, no saben lo que era Es que no puedes ser eso, una maldita zorra, mamá ¿Qué? ¿Qué? ¿Hablaste con Macrina? ¿Cuándo va a estar mi perfume? Me dijo que hoy mismo lo tenía ¿Qué tienes? Deberías estar feliz después de contarle a esa benediza Que su adorado Rodrigo se fue a la capital con Nadia Es exactamente lo que me tiene mal No le pude decir absolutamente nada, mamá A ver, a ver, a ver Pero primero te calmas porque no te entiendo nada ¿Qué pasó? Resulta que Aurora ya no se está quedando con el padre Si no se fue a vivir a la hacienda de los Galicia, mamá ¿Qué estás diciendo? Como lo viste, tía Aurora se fue a vivir con Apolonia y sus hijos Si quieren vayan al comedor Yo ahorita les llevo la cena para allá No, pero ¿para qué? Aquí no somos tan formales como los abedules Hija, ¿podemos cenar aquí? Sí, allá son bien estirados Rodrigo y su mamá creen que son de sangre azul Aurora, hija Espero que en esta tu casa Encuentres la tranquilidad y el consuelo que necesitas De verdad Nunca voy a acabar de agradecerles No me voy a quedar con la duda Me voy a asesorar por mí misma Ahí está Listo, Aurora Están riquísimas ¿Qué quieres, Elsa? Saber si tuviste el descaro de recibir en tu casa a esa mujer ¿A qué mujer? ¿A Aurora? Sí, claro que está aquí Hablas para disculparte con ella Te la paso ¿Qué quería, ma? Pelear, como siempre Está furiosa porque ya se enteró que estás con nosotros No, 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 yo no quiero que ustedes se peleen por mi culpa No, no te preocupes, hija Mi pleito con esa mujer este hace mucho tiempo atrás Así que no te preocupes, tú no tienes nada que ver con eso Adelante, vamos a cenar Buen provecho, que esto se ve riquísimo Buen provecho Igualmente ¿Les gustaron? Muchísimo Están deliciosas No, 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 a mí no me agradezcas nada Más bien a la persona que me contrató Tengo instrucciones precisas para sacarte de este problema como de lugar ¿Y se va a poder? Siempre y cuando hagas lo que te dije Tú sigue insistiendo en que estás enfermo Y que solo lo único que querías era robarle un beso a la muchacha, Isa Está bueno, con tal de que me saque de aquí, yo digo lo que sea Si todo sale bien, podremos contradimandarla por la lesión que te causó Cuando te aventó el café caliente en la mano Ángelé, eso me suena bien Voy a ver qué posibilidades hay Mañana hablo con el juez de la mielera para que fije tu fianza Y me temo que te vas a tener que pasar esta noche aquí metido Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero no hay bronca Mientras pueda regresar a mi casa cuanto antes Oiga, mi comandante Ni me agüences Pues, ¿de dónde habrá sacado el dinero el Dionisio para contratar un abogadazo así? Ni idea Pero ese abogado no para nada No tiene ni en qué caerse muerto ¿No será que le contrató a su mujer? Ya ve que quiere hacer cualquier cosa con tal de ayudarlo Me daría mucha pena que Gloria se gastara su dinero En defender al abusador de su marido Adelante Comandante, mi cliente está listo para rendir su declaración Es el colmo que Apolonia haya recibido en su casa Aurora solo para fastidiarme Y lo que más me extraña es que con la reputación de esa mujer se haya atrevido a darle empleo a una ladrona Y eso no es lo peor No quiero ni imaginarme la de maldiciones que le van a caer a doña Apolonia por tener en su casa a la maldecida esa Capaz de que los hijos terminan embrujados por ella y terminan matándose entre ellos Sochi, ya no digas esas cosas, no me siento bien Voy a acostarme ¿Quieres que te llame el médico? No, Mónica, muchas gracias, estoy muy cansada, no es nada, buenas noches Buenas noches Doña Apolonia hizo esto con la intención de darle la torre a mi patrona Lo consiguió ¿Llora, Boni? ¿Por qué llora? Porque le cayó la peor desgracia a mi noviazgo La infeliz de Aurora Sánchez está viviendo en casa de los Galicia Deja eso, hija, mañana Epifania recoge, ya es hora de descansar y ha sido un día muy pesado para ti ¿Por? Lagartija, ya sabes que la gente en el pueblo molesta a Aurora cada rato Vete a dormir, hija, ya platicaremos mañana cómo vas a apoyarnos Y si no te molesta, te voy a dar ropa que tengo guardada Está un poco pasadita de moda, pero en muy buenas condiciones No, no me molesta para nada, al contrario Mi tía Brígida me daba toda su ropa y yo la arreglaba Así que se la acepto y con mucho gusto Bueno, me muero de sueño, ya me voy a dormir, gracias Gonzalo, ¿platicaste con el padre Basilio? ¿De qué tenía que platicar con él? De nada, anda, voy a darte un baño y ahorita te alcanzo porque quiero hablar de un asunto contigo Ok, con permiso ¿Qué? ¿Tú no vas a dar las buenas noches? ¿No te has llenado o qué? No, sí, ya Buenas noches, Aurora Buenas noches Descansa, hija, que Dios te bendiga Gracias Buenas noches Espero que descanses Vámonos Ey, para acá Buenas noches Buenas noches Ay, hola, 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 Nadia ¿Cómo estás? Carnada Oye, cuando me llamaste no podía creer lo que le pasó a Pilar Nosotros tampoco Oye, ¿no te vas a terminar eso? No, no, es todo tuyo Bueno, yo los dejo y regreso mañana temprano Sí Oye, gracias, ¿por qué estas cosas me dan un hambre? Yo te entiendo Adiós Gracias Ay, hermano No sabes las cosas que he pasado Comprobar que Aurora nunca me amó ha sido lo más doloroso para mí Es que eso es lo que se me hace más difícil de creer Se veía que se moría por ti Pero todo fue mentira El mismo Dionisio me lo confirmó Se entendían a mis espaldas, Luis Por eso terminamos Sí Ya vi que te quitaste su medalla No sabes cuánto me duele tener que arrancarme este amor, hermano Papás, gracias por haber puesto a doña Polonia en mi vida Les juro que todo el tiempo que esté aquí lo voy a aprovechar muchísimo El dinero que gane lo voy a guardar y me voy a ir a estudiar a la capital Lo único que quiero pedirles es que me ayuden Por favor, ayúdenme a sanar todo esto que siento Por favor Por favor Por favor No puedo pedir este amor en odio, pero nada más no puedo Oye, carnal Seguro te va a tomar mucho tiempo Sabes, Aurora ha significado para ti muchas cosas Y más desde que eras chiquito No sabes cómo me duele, Luis ¿Puedo pasar, hijo? Sí, ma, pasa Hijo, he tratado de respetar tu amistad con Bonifacia Pero no creo que esa muchacha tenga el mismo interés en ti que tú tienes en ella ¿Por qué dices eso, ma? Porque sé que está saliendo con otro muchacho No, 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 ma, ¿cómo crees? Tu hermano me lo confirmó La Bonifacia sale con otro Así que te pido que dejes de buscarla Ay, Aurora Por fin está cerquita de mí ¿Qué quieres? ¿Un favor? Pues déjame preguntarle a ver si quiere ¿Qué quieres? ¿Un favor? Pues déjame preguntarle a ver si quiere Pues déjame preguntarle a ver si quiere ¿Te vas a quedar esta noche en el hospital? Sí, sí, mañana paso a bañarme temprano en el departamento Vale, pues, bueno, yo me voy Traten de descansar y Pili, todo esto se va a resolver, ¿sí? Bueno, nos vemos ¿Dónde vas a dormir, Ro? Ahí, perdón, hay un sillón ahí, me van a poner una camita Ya me estoy cayendo de sueño, ya que se apuren Ven Aquí estoy, aquí estoy Siéntate a mi lado, Ro, para poder dormir quiero un abrazo tuyo Pilar Un abrazo de amigos, ¿sí? Ven Mónica, Aurora Ay, amiga No sabes qué gusto me dio saber que estás en casa de los Galicia Sí, me voy a quedar aquí hasta que haga el examen para la universidad Irte de aquí sería la solución para olvidarte por completo de Rodrigo Sigue pegado a Nadia, ¿verdad? Ay, ¿qué te digo, amiga? Mi primo está como loco por ella, tanto que... ¿Qué? ¿Por qué te callas? ¿Qué pasa, Mónica? Ay, amiga, es mejor que lo sepas por mí Rodrigo se fue con Nadia Nadia tuvo que atender un asunto urgente en la ciudad y Rodrigo decidió acompañarla A mí me sorprendió que mi tía lo haya alentado para que se fuera con ella ¿Y el tratamiento? Le dejaron todo el trabajo a Jerónimo Mi tía ahora está más preocupada porque se dé algo entre ellos que en sus vacas Bueno, si supiera que entre Nadia y mi primo ya pasó de todo Me duele ver que el amor de Rodrigo hacia ti resultara tan frágil, Aurora Por más que lo pienso, no encuentro lógica Estaba tan furioso por tu supuesta traición Solo le sirvió como pretexto para terminar su relación contigo Una relación que empezó mal por haberle mentido a mi madrina Y terminó peor por su engaño Tal vez si no le hubieras dado tanta confianza a Dionisio Rodrigo nunca se hubiera fijado en Nadia Yo no hice nada, Mónica, solo fui amable con él Nunca me imaginé que iba a terminar enamorado de mí, que se obsesionara conmigo al grado de... ¿Qué cosa, Aurora? De que quisiera abusar de mí Ay, amiga No entiende, Aurora, tienes que irte antes de que la gente del pueblo te haga algo No puedo irme, necesito ganar algo de dinero para mantenerme en México, encuentro un trabajo allá, Mónica Mi tía ya se enteró que estás con los Galicia y se puso furiosa Ella detesta a esa señora, Aurora Sí, ya lo sé y no sé por qué, ella es muy buena persona Ya no quiero hacerla enojar, así que mejor ya me voy Mónica, lo único que me interesa saber es... ¿Tú me crees culpable de lo que me están acusando? Tú eres mi única amiga, me dolería muchísimo que dudaras de mí Yo te quiero como una hermana Aurora, yo sé que tú no tomaste esas joyas, ni tienes algo con ese tipo Y aunque mi tía me prohibió volver a verte, yo voy a seguir siendo tu amiga Gracias, Mónica, muchas gracias de verdad No sabes lo que me dolería perder tu amistad Y no va a ser así, créeme Buenas noches, joven, voy a instalar su cama Por favor, gracias Ya vengo Doctor, doctor, un minutito, regálenme, ¿no? Voy a urgencias a revisar a un paciente que acaba de llegar Sí, sí, rapidito Oiga, no soy médico, ¿no? Pero soy veterinario y les da las reacciones alérgicas ¿Qué estudios le mando a hacer? Bueno, le mandé a hacer de todo tipo ¿Cómo de todo tipo? Ya sabe, no quiero dejar nada sin revisar para tener un diagnóstico completo del estado general de Pilar Ok, sí, gracias, entiendo Oiga, si no le molesta, cuando estén los resultados me los podría enseñar Sí, por supuesto, yo le aviso Y por favor, discúlpeme que me están esperando en urgencias No, 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 adelante Aurora Tenemos tantas cosas que celebrar Tu proyecto Tu hortaliza Y algo más Este inmenso amor que... Que no me cabe en el pecho No te olvido, Aurora ¿Qué hacen aquí? Fue mi culpa, patrón Le insistí a la señorita que me ayudara con unas palabras... Pensé que te había quedado claro Le dije que cualquier cosa era conmigo, no con ella Mi amor, mi amor, tranquilo No te enojes con él, yo le quise ayudar de buena forma, tranquilo ¿Cómo pueden tus celos hacerte dudar de mí? De mi amor Ya deja de mentirme y dime la verdad ¿De hace cuándo te perdines por él? ¿De hace cuándo? ¿Por qué me cambiaste por ese infeliz? Aunque Rafael y yo dejamos de ser amigos, tendré que llamarle para que a través de él podamos seguir encontrándonos ¿Te parece? Sí, está bien Vas a ver que poco a poco te vas a olvidar de Rodrigo No sé si eso llegue a pasar algún día Siempre está en mis pensamientos, Mónica, todo el tiempo... Pues haces mal Para mi primo tú eres pasado y su futuro ya sabemos quién es Rafa, pensé que ya te habías ido a dormir ¿Cómo crees? Te estaba esperando Para cerrar Perdóname de verdad por desvelarte, se me fue el tiempo platicando con Mónica Lloraste ¿Todo bien? Sí, no te preocupes, oye, espero que tu mamá no se moleste porque sigo viendo a Mónica No, mi mamá no es tan intransigente como todos piensan, ella entiende que tú y Mónica sean amigas Soy yo el que no entiende que ustedes se lleven tan bien, son tan distintas Sí, bueno, ella es... ella es tan elegante, tan viajada, pero Mónica no se cree la divina Garza Ella fue la única que me brindó su amistad sincera en esa casa, hasta me defendí de su mamá Pero yo entiendo que no te caiga bien, Rafa, yo sé que... que Mónica no te correspondió No, Aurora, fui yo el que entendió que ella no es la mujer para mí Y me alegro porque... ahora encontré una mujer mejor que ella Me voy a dormir, buenas noches Espérate, Aurora, ¿qué te dijo Mónica que te hizo llorar? No fue lo que me dijo Mónica Fue darme cuenta que Rodrigo no me ama Ya hasta tiene otra novia Estuve con Dionisio Ávila Y ya entendió lo que debe decir No importa lo que haya declarado Aurora Será su palabra contra la de Dionisio Y todos en el pueblo sabrán que la palabra de esa mujer no vale nada Sí, Dionisio ya hizo su declaración en los términos que acordamos Ahora solo tenemos que pedir que salga libre bajo fianza La verdad, ignoro en estos casos cuánto se tenga que pagar Por eso no hay problema Lo que sí es que nadie debe saber Que la pago yo Necesito que Dionisio quede libre Sí Por supuesto Así que el cobarde ese todavía te reclama cuando fue él el que está saliendo con otra Yo no sé si él la buscó por coraje, por despecho O simplemente cuando la conoció me empezó a ver menos a mí No, no, Aurora, no digas eso Tú vales muchísimo Para mí que ella le movía el tapete desde que llegó a la hacienda Sí Sí, nadie impresionó muchísimo a Rodrigo desde el primer día Yo los vi muchas veces jugando, atacados de la risa Una vez ella hasta le estaba dando un masaje a Rodrigo ¿Lo ves? Te vieron la cara, bien y bonito Y ahora ella está con él Hasta dejaron el tratamiento de las vacas en manos de Jerónimo, imagínate No te digo Nunca te amó Y tampoco supo valorar su relación ¿Para qué quería andar contigo si no se iba a entregar completo? Porque cuando uno ama, confía, Aurora Verás que un día de estos despiertas Y vas a ver que Rodrigo es solamente un mal recuerdo Va a llegar a tu vida un hombre que te enseñe lo que es el amor verdadero Que te sepa valorar No... No, yo no creo volver a amar a nadie más Rodrigo me rompió el corazón Pero él... Es mi primer y mi único amor Date tiempo, Aurora Verás que muy cerca de ti hay alguien que está dispuesto a darte todo en su vida Ya no voy a dormir Gracias por escucharme Dulces sueños, Aurora La poquita cosa va a quedarse ahí hasta que junte dinero para irse a México No es mi choca Pero si se va a ir ¿En cuánto tiempo, mamá? Que lo haga ya, no hasta que ahorre la muy estúpida Que no ve que esto que hizo Dionisio fue solo un aviso Pues, ¿qué hizo ahora ese hombre? Quiso abusar de ella La bebida le afectó el cerebro, pues, ¿a qué grado llega su obsesión por Aurora? Le conviene hacerse loco, mamá Es más, te aseguro que detrás de esa obsesión está Severo Trujillo Y seguro hasta le pagó por intentar propasarse con ella ¿Pero qué tanto odia a Severo Aurora? No la perdona porque al nacer murió su madre, que era el gran amor del apestoso ese Pero esa mujer lo dejó por otro Ay, hombres Cómo son tontos, ¿sabes? Algunos no lo son tanto Y si piensas que con el pretexto de redecorar su casa vas a conquistar al puerquero Estás mal, mamá El recuerdo de la mamá de Aurora es imposible de borrar ¿Y a dónde vas a esta hora? Voy con Macrina por mi perfume, mañana voy a alcanzar a Rodrigo ¿Y ya pensaste qué le vas a decir a Elsa para que no sospeche que estás corriendo detrás de tu primo? Ay, ¿la Moni? Pues, se fue a su casa, se sentía mal Mira, ¿a quién le avisó? Yo le sugerí que se fuera porque traía los ojos bien hinchados de tanto yo Ah, tú le sugeriste Jefa, ¿puedo ir al baño? ¿Cuándo acá tú tomas las decisiones, o qué, mija? Pues, es que era bien triste verla así, Camilo Está muy mal, ¿o qué? Pues, sí, la verdad, sí Bueno, ya, pues, a ver cómo nos arreglamos sin ella Vuelve a cambiarte, ándale Ándale, ándale, ya, va, ya, 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 cambiar Tequila, no tardo, tequila A ver, toma Sí, ¿qué pasó? Con volar Dos Maldita sea la hora que Aurora Sáchezé fue a casa de mi novio Ay Deboradora de hombres es bruja infeliz. Pero no voy a permitir que me embrujues a mi Rafa. Ay, Aurora, eres un sueño. Y por fin estamos bajo el mismo techo. Es de gente educada tocar la puerta antes de entrar. Sí, y también no dejar a tu hermano como un idiota. ¿Yo te hice quedar como un idiota? Sí, cuando le dijiste a mi ma que Bonnie me está tomando el pelo porque está saliendo con otro. Ya que andas de chismosito, ¿por qué no le dijiste que el otro eres tú? No, no, hey, ni se te vaya a ocurrir decirle nada, ¿eh? No, porque de eso te vas a encargar tú. No, no hay que hacerla enojar, Chalo. Yo ya voy a terminar con Bonnie. Yo también conocí a la mujer cuando era una niña. Cuando pasaba todo el tiempo contando los minutos para ver a esa persona que con una sonrisa me cambiaba todo. Esa persona que hacía que el mundo desapareciera. Te amo. Y yo a ti. Si todo era tan hermoso entre nosotros, ¿por qué me traicionaste, Rodrigo? Rodrigo se fue con nadie. ¿Cómo le hago para sacar de mi cabeza y de mi corazón a Rodrigo? ¿Cómo? No, 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 Aurora. Yo no puedo vivir sin tus besos. Yo no puedo vivir sin tus ojos, sin tus manos. Ya bastante me he contenido para no gritar en frente de todo mundo que te amo. Yo también necesito de tu amor, mi amor. Más que nunca. Hasta para respirar. Pero no quiero que tu mamá me vea. No quiero. Déjame ganármela. Por favor, te lo suplico. Por favor. Está bien. Lo entiendo. Lo acepto. Pero por lo que más quieras, no me dejes. No me dejes, no me quites tu mirada, no me quites tu olor, tus labios. Pero, Rodrigo, por favor, mi amor. Mira, te propongo algo. Vamos a seguir juntos, ¿sí? Seguimos juntos y nadie lo sabe. No se vale cortar a una chava que creyó en ti. Yo ya le di gusto, Chalo. Por tu culpa cometí la estupidez de hacerla mi novia. Deberías de agradecerme el favor de que te la quité de encima, ¿eh? Entiende que yo quiero conquistar a Aurora la buena. Entonces, yo voy a volver a salir con Bonnie. No, 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 Chalo, Chalo. No seas bruto. ¿Por qué quieres ir con una mujer que quiere conmigo y no contigo? Porque se me da la gana. Ah, no, pues entonces sí eres bien bruto, ¿eh? Sí, y tú eres un... un ególatra. ¿Y eso qué es? Que me abracen, que me besen, que me animen. Pero tú ya no, no, no. Pero tú ya no, no, no. Gracias, gracias, qué amables todos. Gracias, buenas noches. Óyeme tú, no te interesó para nada mi actuación, ¿verdad? Eh, ¿qué? No, sí, nos cantaste muy bonito, sí. Eh, no, 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 sí. Pues no te vi, andabas como papando moscas. ¿No será que estás pensando en la Aurora Sánchez, tú? Eh, ¿cómo crees? Claro que no, hombre. Claro que no. Pues más te vale. Ten mucho cuidadito, porque esa chamaca anda hechizando a los hombres. Y no te vaya a pasar lo que al Dionisio Ávila terminó encerrado en el bote nada más por andarse cumpliendo el caprichito. Claro que no, claro que no lo va a portar así, hombre, no es el sonso. No va a perder la cabeza por ninguno, hombre. ¿Qué te pasa? Ah, pues qué bueno que lo dices, fíjate. Porque, pues, no creo que le quieras hacer la competencia al Rafa, ¿no? ¿Qué? ¿Rafa, qué, o qué? ¿Cómo ves que la Aurora Sánchez ya está viviendo con esa familia? ¿Qué haces levantado? Tengo cosas en la cabeza que no me dejan dormir. Esas cosas son doña Elsa o Aurora Sánchez. Si me preocupo por la situación de Aurora, no quiere decir que sienta por ella algo más que amistad. Ojalá muy pronto se descubra la verdad. Esa ya la sabemos todos. Es un peligro para los hombres del salado. Ya, 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 Epifania, por favor, deja de repetir lo que dice Macrina, por Dios santo. Los trabajadores del turno de la tarde ya saben que tienen detenido a Dionisio. Por lo menos saben por qué. Pues todavía no conocen el chisme completo, pero no pasa de mañana para que sepan que fue por abusar de Aurora. Eso sí, nadie se va a poner de su lado. No sé por qué estamos juntos. Me enferma que seas tan metiche y tan chismosa. Intentamos ser pareja porque vamos a tener un hijo, pero tú no me respetas. Te la pasas, piensa y piensa en esa chamaca. Es mi amiga y la aprecio. Y siempre la voy a ayudar, te guste o no. Te faltó decir que también doña Elsa siempre va a estar entre nosotros. Y por si no lo sabes, Jerónimo, también se engaña con el pensamiento. Ese amor que un hombre siente por una mujer lo tengo bien guardado aquí, dentro de mi corazón para que no se salga nunca. Porque es un amor prohibido. Un amor que no puede ver para arriba. ¿Por qué me tienen tan inquieta sus palabras? ¿Será posible que yo sienta algo por Jerónimo? No, es absurdo. Yo no me puedo interesar en el capataz de mi hacienda. No lo puedo creer que viviendo en esa casa... Mira, no me hagas reír, que tengo los labios partidos. Pues, ¿cómo ves que el Chalo se lo dijo a la Boni? ¿Por qué crees que se puso como se puso, pues? ¡Ah! Ese Rafa tiene una suerte, es el colmo. A ver, Camilo Espinosa, ¿te gusto o no te gusto? Sí me gusta. Pues, entonces, demuéstrame y deja de estar pensando en esa chamaca. Palma en un frasquito de perfume. Tiene cantidad de sustancias bien estimulantes que van a despertar los sentidos del señorito Rodrigo. Dice mi mamá que ya le pagó el perfume, ¿cierto? O sea, y me lo va a ir pagando, igual que sus relajaciones. En eso quedamos. ¿Y de dónde sacó dinero? Mi tía por fin nos va a pagar un salario. Es poco, pero peor es nada. Pagando a las parientas con la situación en la que está. Nos lo hemos ganado. Además, somos parte de la familia. Mañana me voy a alcanzar a Rodrigo para probar su querido perfume. Eso puede esperar. Ahorita hay que sacar al engendro del pueblo. Ay, en este momento lo veo un poco complicado, Macrina. Sobre todo porque ahora vive en la hacienda de los Galicia. No, esto lo hago porque te amo. No, a ver. Ay. Ay, aguau, aguau. Tílala. ¿Qué te pasó? Ay, me traté de parar para ir al baño, pero me caí. ¿Por qué no me avisaste? Ahorita. Ay, perdón. Te desperté. Por aquí, tranquila, no pasa nada. Aurora me recuerda mucho a mí cuando era joven, una pobre pueblerina que conquistó el corazón del hombre rico. Y ese hombre rico tampoco quiso escucharme y perdonar mi error. Que renuncie a lo que siento por tus besos, que te aparte del camino de mis sueños, que te borre del presente, que te esconda de mi mente, que te aleje porque no eres para mí, que me romperás en dos el corazón.